curry vegano de papa camote este no es ni tan indio ni tan thai pero el resultado es delicioso muy fácil de hacer y es para cualquier día de la semana estos guisitos así bien suculentos son incluso mejor de un día para el otro así que perfecto para echar dentro del tupper nos vamos a cocinar curry vegano de camote esta preparación la hago muy pero muy seguido en la casa rápida fácil vegana y lo mejor que guisadita al día siguiente es incluso más buena vamos a partir como siempre en todas las preparaciones que son guisadas y también de los curries con un sofrito vamos a ir con una cebolla coloradita que vamos a cortar en unos cubos no tan chicos la queremos sentir este es un curry más grandote de pedazos no es tan delicadito y tampoco es tan pastoso aceite vegetal no es necesario el aceite de oliva no queremos que transmita ese sabor delicioso de oliva sino que sea más neutro sensible y ajo se va a ir directo a la olla acompañar a la cebolla un ingrediente que me fascina cuando cocino estos curries o muchos de estos sofritos más o menos especiados tropicales que tengan ritmo y sabor es que le pongo el tallo del cilantro que le da aroma le da sabor y le da frescura adentro los protagonistas de hoy los camotes que tengo adelantado dos peladitos y vamos a pelar un tercero en esta preparación un poquito más sutil cremosa no queremos ir con la piel y pelamos así suave y fácilmente y aquí nos empezamos a enamorar y a encantar con el camote y este camote lo vamos a cortar en trozos grandes porque queremos que sea el principal queremos que el centro sea bien cremoso pero de las puntitas se nos vayan deshaciendo y le empiecen a dar textura a nuestro guiso a nuestro curry camotito bien cortado y es momento de entrar a la olla vamos revolviendo y es momento de condimentar con sal y nada más le vamos a dar un minutito de cocción para que agarre los sabores y continuamos con el resto de ingredientes esto ya huele rico se han impregnando todos los sabores y vamos a hacer un hoyo en el centro queremos que el ingrediente viene ahora tenga contacto directo con la base de la olla porque es una pastita de curry esta la pueden encontrar en casi cualquier chino y hoy en muchos submercados y donde entre solo con un poquitito va a transformar en una cocina medio del oriente o algo asiática nuestra preparación y yo soy bueno para el picor voy a ir con aproximadamente una cucharita y media acá hay un blend de especias y también de aromática una cascarita de limón y vamos a ir con garbanzo que los garbanzos ya los tenía cocinado previamente leche de coco crear esa cremosidad y esa dulzura casi un tarrito completo vamos a ir de a poco para que no nos quede muy pesada y agüita y ya un último ingrediente que le dará el color bien potente también dulzura y muy buena textura vamos con unos tomatitos en tarro y aquí vamos a dejar que se estofando que vaya generando una sola textura y que la magia se haga aquí adentro la olla ordenamos seguimos cocinando mientras está cocinando nuestro curry tenemos que esperar un ratito y sale un bonus track el camote tiene mucha azúcar un color precioso y estos dos factores hace que al momento de cortarse muy delgado y entrar al aceite tenemos una papita crocante muy pero muy rica y con la ayuda de una mandolina vamos a cortar el camote muy delgadito aproximadamente de un milímetro esto es muy importante es para que el momento de comer sea un crack suave y crocante delicado y cuando tenemos hartas láminas es que vamos a frir ahora yo un color o alguna cuchara que sea perforada lo vamos a estirar del aceite de aquí no queremos bater la grasa sino que solamente la crocancia dulzura del camote y seguimos con nuestro curry delicioso que hierve que hierve que hierve y el momento de destapar la ollita mire como suena mire como sale el vapor miren se desarman no se parten solos sino que hay que ayudarlos con la cucharita ahora nos quedan cinco minutos de cocción y aquí es cuando vamos a amalgamar hacer la salsita porque se empezar a desarmar el camote en la cocina asiático necesitamos cinco sabores el salado que está en la sal pero lo va a potenciar con un poquitito de soya luego tenemos el dulce que tiene el camote pero vamos a potenciar con un cubito de azúcar morena puede ser azúcar de caña o azúcar de coco por un lado tenemos el amargor que ya está dentro y es más suave con la cascarita del limón y la acidez vamos con el limón pero el juguito fresco que va un poquitito ahora para nivelar y un poco al final el picante que está adentro con nuestra ocurre esa pastita de toda la fuerza y vamos a terminar agregando fierro esta la epopeya con espinaca en los últimos dos minutos de cocción y el momento de emplatar hierbitas frescas y el curry siempre son muy buenos amigos aquí mentita por otra parte tengo cilantro que el tallo está adentro y las hojitas frescas finales vamos a hacer una especie de ensaladita de estas dos y nos vaya refrescando la boca y pidiendo cada vez y comiendo una cucharada y otra cucharada miren los colores miren los olor citó y vamos directo a un plato acá hay que elegir algo que combine con los colores que nos genere contraste lo ocurre siempre yo lo acompaño con arrocito pero aquí vamos a ir directo a la mesa con este plato bien llenito que es rico y el momento de terminar nuestro montaje voy a ir con una ensaladita verde de hierbas por un lado y nuestros camotitos crocantes donde vamos a tener dos texturas rindiendo homenaje a este tubérculo del otoño dulce y delicioso que es rico nuestro guisito me ocurre y de camote delicioso con todos estos ingredientes que lo transforman en una locura distintas texturas el crocante y el cremoso el que ya que lo he ganado es fome lo agarramos a camotazo